Por eso me gustaría ir al pasado y decirle, hey, pásame, ya verás, espera nomás, lo vas a lograr, pero no puedo, no puedo ir al pasado, pero sí entendí que vengo del futuro. Según me decían, si a los 30 no eres exitoso, ya no lo vas a hacer. Me negué rotundamente a creer en eso, y por eso seguí. Algo también me decía que había esperanza de lograr cosas grandes. Y bueno, ya sabe, ha pasado de todo. A veces me voy, y es que no aguanto. Ellos me llaman, y pues, nada, tengo que ir. Vi muchos niños en el sur de Bogotá, en Colombia. Un lugar llamado Ciudad Bolívar. Marginado, rodeado de pobreza y mucha violencia. Vi y escuché muchas cosas que un niño no debería ver ni escuchar. Pero sobre todas esas cosas, vi niños, muchos niños. Que no veían lo que pasaba. Bueno, lo veíamos, pero no importaba tanto. Nuestra prioridad era jugar. Una potente inmunidad a la tristeza nos separaba del mundo de los adultos. Y por encima de todo abuso, pobreza y violencia, lograbamos viajar a un mundo de fantasías donde nosotros éramos los protagonistas. Fui rambo en las canteras, rescatando amigos secuestrados por la guerrilla y me cosí con agujas imaginaria las heridas de bala que rozaron mi brazo izquierdo. Fui padre de familia a los ocho años con muchos hijos por los cuales responder y ya sabía lo que era llegar cansado y ser recibido con un beso y una comida imaginaria después de parquear el carro. Todo imaginario, menos el beso. Fui ladrón y policía, héroe, villano y millonario. Hablaba ocho idiomas y tenía una nave espacial. Fui tantas cosas que fui feliz. No sé qué pasó. Solo sé que siento nostalgia de ese universo de fantasía. Nostalgia desde este mundo tan real, tan violento y tan triste. A veces siento que unos niños me buscan, tocan la puerta y preguntan. A veces los escucho. ¿Está Ken ya ahí? ¿Puede salir a jugar? No sé usted, mi querido lector, pero yo ya vengo. No sé usted, mi querido lector, pero yo ya vengo.